La condición de ser una celebridad Fugitivos En el set, Fugitivos es una historia de acción y romance y suspenso Un hombre que lo acusan de haber cometido un asesinato Él se vuela de la cárcel y a encontrar el testigo del que vio el asesinato Entonces es una huida permanente Una búsqueda del testigo para poder demostrar su inocencia Con un muy buen equipo de una gran calidad, de talento y también en tecnología Estamos otro paso más adelante Estamos con las Scarlett, la última generación de la Red One Vamos a tener GoPro por el tipo de proyecto que tenemos Que es a toda velocidad Entonces tener esas cámaras rápidas Y bueno, vamos a 4K Ultra High Definition con todas las de la ley Cami Necesito que vengas a hidrógenos Descubrí algo gravísimo Tengo que ir Camila Camila ¡Ciato! Debe pasar que es mi esposa Esto es una trampa Alguien me quiere joder y lo está consiguiendo Patricia, lo está consiguiendo Y a usted le pedí que averiguara quién era el sapo que se metió con la doble contabilidad No que matara a mi esposa, imbécil Que ya descubrió lo que usted estaba haciendo Yo le juro que voy a encontrar al maldito que nos está haciendo vivir esto Y lo voy a hacer pagar, se lo juro Se condena a Julián Duarte Ortega a 26 años de prisión El no es un asesino Ricardo, tú lo conoces No reconoce que si la fiscalía le metió 20 años es porque tienen pruebas Mariano Estuvimos mucho tiempo en Santander, una zona donde grabamos frío, selva, mar En el Chicamocha, tirándonos por cual río y cual roca veíamos casi Entonces fue yo creo que la tierra donde Esperanza más sufrió y más duelo tuvo al momento de salir de la cárcel Entonces fue la que más me marcó Invitados todos los que ven el portal Fama a ver la serie Fugitivos Es una serie trepidante de acción pero también de mucha verdad humana y mucho significado para las familias latinoamericanas Les mando un fuerte abrazo a todos los de Fama Chao Los invito a que queden conectados con Fugitivos Le esperan millones de años en este infierno Es su oportunidad, usted tiene que demostrar su inocencia Escapémonos Ese tipo es un agente del gobierno, se llama Steve Houston Fugitivos